en el año de 1991, Toyota lanzó la FJ80 la FJ80 es la Lanco y se reemplazó a la FJ60 una camioneta que se volvió famosa por su confiabilidad y durabilidad y hoy día es una pieza altamente coleccionable todo coleccionista quiere una en su garage en esta en particular, con un motor de 212 caballos y con 275 libras, newton, metro, torque automática, all wheel drive completamente full equipo amigos los invitamos a continuar viendo esta espectacular Toyota Land Cruiser, darle me gusta y compartirla en todas sus redes gracias y hasta la próxima suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y activa la campanita gracias y bye bye